La provincia de las Tunas seleccionó al delegado directo a la primera conferencia nacional de la Asociación de Innovadores y Racionalizadores de Cuba. Este oriental territorio estará representado por Enelio Pozo Muñagorri, obrero del Centro Provincial de Electromedicina. En asamblea se reconoció además la labor de los precandidatos y su compromiso con la NIR. La magnacita reunirá en el mes de octubre a 250 delegados de diferentes provincias. La NIR va a tener una representación de todos los sectores y de todos los territorios del país. La asociación hoy cuenta con 226.800 asociados pertenecientes a todos los sectores de la economía y los servicios del país y presentes en todos los territorios y presentes en todos los sindicatos. Hasta la fecha se han seleccionado nueve compañeros como delegados de los diferentes sectores y hoy nos correspondía aquí en el Centro de Electromedicina de las Tunas hacer la selección del delegado directo. La labor de los innovadores y racionalizadores cubanos permite aportes significativos a la economía del país. El año 2012 por efecto económico de las innovaciones y racionalizaciones se arribaron por las innovaciones aplicadas a 503,8 millones de pesos y te puedo asegurar que es un mínimo de lo que en realidad se produce en nuestros colectivos laborales. Entre las principales motivaciones de la primera conferencia nacional de la NIR se encuentra el desarrollo del 20 Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba y los aniversarios 75 de la constitución de esta central sindical y el 51 de su primera exposición denominada del Trabajo Creador. Sandra Ley Bavarona, LTV Noticias.